El amor se pone el mameluco de trabajo, se arremanga presto a la tarea y con las manos embadurnadas hasta el tuétano de cariño, sale a ganarse el pan de la felicidad. Pan amasado con angustias, ansiedades, pasiones y placer. Pan amasado con angustias, ansiedades, pasiones y placer. No sabe de huelgas ni manifestaciones contra la patronal. El amor es un dulce carnero que rompe el paro aunque sea nacional. El amor no pide licencias Por fiaca, por yo, por rendir un final El amor es ese obrero inconsciente Que trabaja horas extras en la enfermedad El amor usa picos y palas Para acabar la fosa de esa humanidad El amor es un sindicalista Que defiende con besos su fuente laboral El amor no trabaja destajo Es un buen artesano de desilusividad Cada obra una pieza absoluta Y el precio lo fija la necesidad El amor no exige plusvalía Se capitaliza en cada emoción Y aunque en él no haya lucha de clases Tiene todos los traumas de una revolución El amor a veces llega tarde Nos cuesta la vida su impuntualidad El amor es un trabajo duro Que cobra un gran plus por antigüedad Y a pesar de ser insalubre Y a pesar de ser insalubre Felicioso e intensivo Se trabaja a fultar Hay muy pocos que dejan su puesto Es el mejor oficio de la humanidad El amor no tiene feriados No tiene feriados No tiene diafrancos Ni sábado inglés Pero de vez en cuando Cuando llega el momento Hace el máximo esfuerzo En la maternidad Pero de vez en cuando Cuando llega el momento Él le regala al mundo Un operario más Llega al mundo El amor no tiene feriados Entonces, la primera vez El amor no tiene feriados Hoy en el momento El amor no tiene feriados Él le regala al mundo Gracias.